¡Suscríbete al canal! Un director argentino en Rusia un premio de cine por una película. Digo esto, y acá hemos hablado bastante en Paz Rusica de las relaciones que tuvo el peronismo, por ejemplo, el propio Perón, con los festivales de cine y con la relación con la Rusia soviética a pesar de las diferencias que tenía. Digo, el cine es un punto de unidad en todo esto, pero mejor que lo desarrolle Silvana con su invitado que ya está con nosotros. Adelante Silvana. Gracias, Néstor. Bueno, primero la noticia de que el 45 Festival de Moscú se realizó hace poquito y hubo una palestra, digamos, de películas latinoamericanas importantes. Quiero nombrarlas para que la gente lo sepa. El documental La Singla de la española Paloma Zapata, el realizador argentino Sebastián Rodríguez con El Camino al Éxito, los de abajo del boliviano Alejandro Quiroga, y después los tres hermanos del director Francisco Paparela, que lo tenemos acá. ¡Sdrastu y Francisco! ¡Cagdila! ¡Sdrastu y cómo están! ¡Buenas tardes! Muy bien, gracias por estar. Buen día. ¡Buen día! ¡Bienvenido Francisco Paparela! ¡Bienvenido! ¡Sí, sí, adelante, adelante! Bienvenido y felicitaciones. Para nosotros es un gran honor que en un festival tan importante que Argentina haya cosechado el primer premio, el premio a la mejor película. Así que, nada, vamos a hablar un rato con vos. Vos no estás acá en Buenos Aires, estás en México y son dos horas o tres horas de diferencia, así que es súper temprano. Te despertamos. Me alegra mucho que puedas charlar con nosotros y decirnos un poco de cómo fue el proceso de la película y cómo llegaste a Moscú. Sé que la película pasó, antes de ser filmada, pasó por varias etapas internacionales, de desarrollo de guión, en Nueva York, y después estuviste en varios festivales haciendo lo que llamamos nosotros el desarrollo de proyecto. Contanos un poco cómo fue. Bueno, digamos que la película surgió en una idea de que sucedió en un rodaje de mi primera película, Zanjas. Zanjas es una película del 2015, en la que sale Diego Alonso. Y estábamos en rodaje, yo soy de Patagonia, y en ese momento estábamos en el bolsón, filmando una de las últimas escenas de la película, y llegó un amigo, un cazador, que había estado toda la noche metido en la montaña, esperando el momento justo, y traía el sushi para arriba, atado un jabalí, y mientras nosotros filmábamos empezó a desayarlo ahí. Yo soy de ahí, soy de campo, pero mi familia no es tan... O sea, no tenemos campo, siempre vivimos como en un barrio, dentro de todo, o sea, si bien curtimos un montón todo lo que es el mundo de la montaña, hay una distancia con gente que todavía tiene campos, tiene perros con los que sale a cazar, o inclusive, no sé, hacen arreos y llevan a las ovejas y las dejan arriba para que coman mejor en el otoño y en invierno, y después las bajan, o sea, como... Hay una cuestión de relación con la tierra y con la geografía, con el lugar, que es muy impresionante. Y ese fue, digamos, como el punto de partida en la idea de la peli. Y a partir de eso, desde esa imagen del jabalí desayándose, empecé a trabajar en el ecosistema de estos tres hermanos que quería hablar de las relaciones de poder entre los hombres. Y a través del tiempo la película fue evolucionando, el guión fue como reflexionando más sobre la psiquis, de estos personajes, como las problemáticas que tienen, como para comunicarse, la falta de herramientas para transmitir sus emociones, y fuimos construyendo la historia alrededor de ellos tres. Como decís, fue la peli en desarrollo pasó por varios lugares. Estuvimos en el Berlinale Co-Production Market, que es un mercado dentro del Festival de Berlín, muy interesante, también estuvimos en la Fabric Ducans, que es la Fabric Ducinema Gumón, donde seleccionan diez proyectos de todo el mundo, en primeros y segundos guiones, y nos fue muy bien, y después terminamos concretando la financiación con el Inca y con producción con Chile. Y estrenamos en el Festival de Cine de Mar del Plata, donde ganamos premio especial del jurado, y a Moscú llegamos a través de presentar la película en varios festivales. El Festival de Moscú es uno de los que más historia tiene, o sea, esta es la 45ª edición, y es un festival que empezó en 1935, que Sergei Eisenstein fue el primer jurado principal, que es una historia misma del cine hablando, y es un festival que tiene mucha tradición, o sea, se han premiado películas como 8 y medio de Fellini, o Dersu Sala de Kurosawa, entre otras, o sea, películas que han cambiado el cine literalmente. Así que estoy muy contento con haber podido recibir ese premio, y fue una muy buena experiencia. Vos terminaste, es importante para cineastas, como yo también soy cineasta, es importante saber de dónde viene uno, vos terminaste el CIEVIC, quiero decir, como docente de muchos años de ser docente en la ENERC, en la FUG, en muchos lados, que la Argentina, la educación argentina, en lo audiovisual, se basa mucho en la teoría rusa. Como en el mundo también, pero nosotros específicamente siempre marcamos esto de Eisenstein, y de Kuleshov, y de todos estos cineastas, y además, como dijo Néstor, teníamos el cine Cosmos durante muchos años, que nos dio posibilidad de ver películas que en otros países del mundo no hubiéramos, vos sos un poco más joven, digamos, vos ya naciste en la época de la democracia, pero los 20 años anteriores a tu nacimiento fueron muy importantes para el movimiento de cineastas argentinos, porque el cine Cosmos mostraba películas que no podíamos ver en ningún otro lado. Hoy vos prendés un botón en YouTube y ves lo que pasa en Mosfilm, o en otros lados, o en Corea, o en lo que sea, y antes no teníamos esa posibilidad. Vos terminaste la carrera en CIEVIC, ¿ahora qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Yo, sí, estudié cine en CIEVIC y terminé los tres años. En ese momento, si bien ya empezaban a haber más escuelas de cine, no era tan fácil ni tan seguro el nicho audiovisual en cuanto a lo laboral. O sea, yo estudié a principios de los 2000 ahí. Y es una escuela muy independiente, que la verdad a nivel educativo genera muy buenos técnicos, principalmente gente que trabaja muy bien en distintas áreas, en sonido. Ahora la escuela, bueno, se cerró, la pandemia terminó de noquearla. Y, como decís vos, hay una democratización y un alcance de la información mucho mayor. O sea, yo siempre pensé que lo importante de la escuela de cine es forjar amistades y gente con la que sigues trabajando a lo largo de tu carrera. De hecho, varias personas con las que estudié sigo trabajando y sigo en contacto con ellas. Y ver películas ahora también, que hay un acceso mucho mayor a todo, claramente, a través de la piratería, que yo estoy bastante a favor siempre de la democratización que eso te da, o sea, de la posibilidad de ver cualquier película o en cualquier plataforma, y si no la encontrás, ir a buscarla y encontrarla como para descargar. Me parece que es algo que hace que la gente tenga un acceso a un consumo de cine muy diferente y me encanta eso. Está bien. Sigue siendo, viste, difícil para los que nos gusta quizá la pantalla grande, aunque cambie el formato, es ese momento de estar solo en la sala de cine con una pantalla enorme y a pesar de tener 3.000 tipos alrededor tuyo, poder disfrutar en soledad esa pantalla. Pero bueno, eso es otra discusión. No, esa experiencia no la cambio por nada. Bueno, en Moscú viste lo que son. No sé dónde estuvo tu película, en qué cine. Yo viví ocho años ahí, estudié la carrera de cinematografía allá, y tuve la posibilidad de ir como estudiante a ese festival. Pero bueno, era impresionante los cines en donde se mostraban las películas. Fue la mejor proyección porque era en el Novo Arbat, que es donde siempre creo que se desarrolla el festival, y la sala principal, porque estábamos en competencia principal, y era una pantalla gigante, gigante, y se escuchaba perfecto, un anfiteatro para 400 personas, súper bien preparado. Creo que hasta el momento nunca había visto tan bien la película. O sea, es una satisfacción cuando uno hace todo un proceso y hace un chequeo en salas y demás, pero cuando realmente ves lo bien que se está viendo, y además es una película que, bueno, yo trato de cuidar muchísimo la estética, y todos los planos están muy cuidados. Trabajamos muchísimo la luz con el director de fotografía, Roman Caceróler, y después lo que se llama la corrección de color con Rodrigo Silvestri, porque tenía todo un ímpetu de qué era lo que debería transmitir ese color. Es una película como de ambientes pesados, entonces tratamos de anular los cielos, hicimos que todo fuese como una especie de limbo en general donde están habitando estos personajes, y se vio increíble la película y eso es una satisfacción. Y volviendo a las preguntas antes, en qué estoy trabajando, bueno, nosotros tenemos una compañía que se llama Río Azul Films, que somos coproductores de cine latinoamericano, de hecho, los de abajo, la otra película en competencia de Alejandro Quiroga, es coproducción de Río Azul Films, junto a Bolivia, que es el país principal, Colombia, Brasil, Uruguay o en Argentina, porque hacer cine en Latinoamérica es una odisea, ya lo sabemos, y hay gente que no tiene los institutos, o sea, Bolivia tuvo un fondo... y la ley de cine, que es súper importante también. Leyes de cine, exactamente, institutos y leyes de cine que puedan dar dinero para financiar las películas y la cultura, bueno, digamos que hay países que tienen otras prioridades a nivel económico que resolver, y Bolivia es uno de esos, y nosotros, lo que creo muchísimo es unir fuerzas, o sea, de sea como sea, llevar la idea del director a la pantalla, y para eso tuvimos que subdividirnos en cinco países o reunirnos en cinco países para poder lograr esa peli. Tine Mercosur. Sí, Tine Mercosur, tal cual, y estamos trabajando en dos documentales, en un documental que se está terminando, el primer documental de Fermín de la Serna, un chico muy talentoso, que fueron a filmar a Perú, estuvieron durante cuatro semanas en Iquitos, retratando la problemática de dos transexuales que quieren retransicionar antes de fallecer, porque sienten una deuda con su familia y con Dios, es muy interesante a nivel conceptual y el universo en el que habitan, o sea, viven al lado del Amazonas y trabajan en barcos y suben y bajan, llevando cosas desde vacas hasta celulares o cemento, y trabajan de cocineras en esos barcos, y estamos terminando una adaptación de Borges, que habíamos conseguido los derechos antes de que fallezca Kodama, que pasó hace unas cuatro o cinco semanas, pero tuvimos la suerte de conseguir los derechos por parte de la Fundación Borges, de El Evangelio según Marcos, y estamos terminando la película de Eloy González, que es su segunda película, y es esta película de época, esta adaptación, bueno, de un texto maravilloso, y simultáneamente yo estoy trabajando en otros guiones para filmar en Patagonia, todo lo que, digamos, mi universo creativo lo manejo dentro de Patagonia, porque creo que todavía queda mucho por mostrar de Patagonia, de desarrollar en cuanto a personajes, en cuanto a la relación con el ambiente, que me interesa muchísimo. Sí, eso soy, yo estuve dando clases varias veces allá, fui al Bolsón, y desde el Inca, ¿no?, desde la NERC, y lo que me movilizó mucho cuando encontraba los proyectos, porque básicamente era de eso, desarrollo de proyectos de cortos y eso, fue antes de que apareciera la NERC, la sede de la NERC, que ahora está en el sur, es ese mundo que se tiene mucho, mucho en que ver la influencia de los elementos naturales, o sea, convivir con el viento, convivir con la nieve, convivir con la distancia, y es tan impresionante, porque en todos los desarrollos aparecía ese elemento, el elemento de afuera que incide en la no comunicación y en muchas cosas que son súper interesantes, así como es exactamente lo contrario en la parte norte, ¿no? Sí, sí, ahí me parece interesante, quiero interrumpir para decirle a los oyentes que estamos en Pagrúzica, que estamos con Silvana Yarmoluk, con un invitado especial, Francisco Paparella, director de cine premiado en Moscú, y yo pensaba, mientras vos contabas, Francisco, esto de la historia del festival de Moscú, que es muy importante, y la emoción que se debe sentir en ganar un premio, cuando el primer jurado, como decían ustedes, fue Sergei Ensenstein, digo, y que eso trasciende todas las posibilidades que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes de ver cine, porque el acorazado Potemkin o, qué sé yo, la huelga, o Iván el Terrible, no sólo se podían ver en el cosmos, eran películas que tenían una difusión más allá de lo ideológico, porque venían de la Unión Soviética, que eran universales y lograron esa universalidad. Lo que quiero hacer es reconocer eso, el valor del Festival de Cine de Moscú, el premio que tuviste, y como simple comunicador, que vendas la película, que digas de qué va la película, dónde se puede ver, cómo la pueden encontrar los oyentes, porque, y esta es una pregunta que te dejo para el final, qué relación tenés y se tiene hoy de este cine, con tanto trabajo que hay que integrar Latinoamérica para hacer una película y las plataformas. Pero contanos, primero vendés la película. Bueno, Tres Hermanos básicamente es la historia de estos hermanos cazadores que escuchan Gerimetal constantemente, que tienen un cerradero que heredaron de los padres y perdieron a sus padres de bastante jóvenes y eso les dificultó el desarrollo de expresar emociones y sentimientos. No hay una cuestión de cómo van heredando el machismo, de cómo se relacionan con la gente alrededor de ellos y son gente tan hermética, tan cerrada que tienen problemas profundos que ni siquiera se atreven a contarse entre ellos tres. El menor practica jiu-jitsu y empieza a sentirse atraído por un compañero y no sabe qué hacer con ese sentimiento. Lo frustra muchísimo. El mediano es el que más hace cargo de las tareas de la cerradera y de la chacra y comenzando la película le diagnostican un cáncer que lo va a afectar muchísimo en sombría. El mayor trabaja en un barco pesquero en Chile y después de un tiempo de haberse ido del pueblo vuelve cuando pierde el trabajo y vamos a entender que dejó abandonada una familia y una hija y va a tratar de relacionarse un poco con eso mientras es muy adicto a la cocaína y simultáneamente hay toda una construcción del peligro de aludes debido a los incendios que hubieron en la zona que es algo que utilizamos una vez después de que pasó yo reescribí mucho el guión para trabajar sobre esos escenarios sin mostrar lo desolador de esos bosques quemados y las lluvias constantes que al no haber árboles que agarren el agua pueden producir un lavado de la tierra y generar aludes que pueden poner en riesgo la cosecha o la cerradera. Esa es un poco la película se estrenó hace dos semanas y media en Argentina en varios cines ahora ya estamos en el Gaumont a las 4.15 si no me equivoco creo que es el horario y ahora también se está pasando este fin de semana fue el estreno en Bolsón en Bolsón recién cuando hablaban ustedes del Cosmos yo pensaba bueno nosotros nunca hubo sala de cine en el Bolsón o sea yo nunca vi cine en el Bolsón o sea para mí era increíble venir a visitar a mi familia ir a visitar a mi familia a Buenos Aires porque me daba la posibilidad de ir al cine y siempre tenía el anhelo de llegar y ver cualquier película en el cine que es una experiencia que obviamente es transformadora y mucho más rica que verla en tu pantalla en tu casa claramente porque estás compartiendo tiene la cuestión de la caverna de Platón y toda esta cuestión atrás del relato unificado porque finalmente transforma no solamente a uno sino a lo que lo rodea y bueno Tres Hermanos es una película que genera mucho impacto tanto en las salas como en los aficionados únicos es una peli fuerte cruda que habla de una realidad del sur que a veces todo el mundo considera idílico pero bueno estas realidades habitan en todas las geografías y sobre lo que decía Silvana también sí para mí es muy interesante narrar la relación de los personajes con el ambiente porque sí la Patagonia es un lugar que tiene esa tilda en momentos o sea tenemos estamos conviviendo últimamente con mucho incendio en los veranos después en los inviernos tenemos muchísima lluvia o muchísima nieve y eso te aleja te aísla y esta isolación provoca como un escrutinio mental y como empezar a enroscarse y sin saber a quién decírselo y cómo muchas veces que hace que haya ciertos temperamentos oscos de alguna manera o esta imposibilidad de sí de transmitir qué me pasa la comunicación claro exactamente escúchame cómo fue la empatía del público porque yo o sea conozco el festival de Moscú y haber ido como espectador y estudiante muchas veces el público de Moscú es muy es muy loco ¿no? porque dice por un lado puede ser totalmente negativo o sea yo me asombraba porque iban al cine pagaban la entrada se sentaban y cuando a los cinco minutos y no eran críticos gente común no le gustaba la película se levantaba y se iba a la vida era así literal pero también es un un público muy 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 querido o sea cuando se cuando se engancha con una película es impresionante el cariño que le toman los abrazos y cómo se tiran con los directores y directoras ¿qué te pasó vos con el con el público tuyo? bueno generalmente en los festivales hay como al terminar unas preguntas y respuestas del público a veces con la prensa también en este caso Moscú como que trató de no influir al jurado a través de las preguntas del público entonces no tuvimos eso entonces esperábamos fuera de la sala y la gente se nos acercaba en general el público si bien estaba impactado le sorprendía la relación directa que hay con mucha gente de pueblo y de campo de Rusia o sea decían estas personas parecen mis primos les interesaba esa situación como se podía generalizar tanto a través de climas hostiles también que en el campo ruso hay mucho de marcar el carácter de los personajes creo que esa proximidad es algo que le sorprendió más allá de obviamente la fuerza de la película y lo impactante que te puede dejar la película pero principalmente creo que bueno todos siempre cuando vemos algo buscamos relacionarnos de alguna manera y ellos se relacionaron a través del clima y de la psicología medio cerrada de los personajes de hecho tuve la posibilidad de ir a la casa de Dostoyevsky de la infancia que es un museo muy lindo muy bien cuidado es más un museo que una casa la verdad la casa era como una excusa eran como dos o tres dormitorios adentro de un lugar de casas de médicos compartían muchos médicos en un solo lugar y después convirtieron los distintos pisos en museo y está muy bien curado y yo escribiendo tres hermanos leía los Karamazov lo releía y la relación con la psicología de los personajes yo sigo sin encontrar algo que sea más profunda que Dostoyevsky o sea con el alma y el espíritu de los personajes y el entendimiento de la psicología creo que hay siempre una cuestión de entendimiento de ese personaje sin juzgarlo que para mí era importante o sea estos tres hermanos son son unos bastardos son gente durísima son machistas golpeadores o sea hay muchas situaciones de violencia que manejan pero sin embargo tiene algo magnético que nos atrapa y desde el minuto uno no podemos dejar de verlos que creo que pasa también con muchos de los personajes o sea que fuiste fuiste influenciado de alguna manera por esa novela de sí completamente yo te iba a decir eso pero dije hay muchos lugares que dicen no bueno hice un paralelismo con el cine coreano y qué sé yo digo y yo cuando vi dije no pero esto tiene mucho que ver con los hermanos carramazos tienen tiene mucho que ver escucharon el top papá de Richard Molú que es hora de despedirnos lástima y de paso quiero hacer un homenaje a alguien que yo escuchaba mucho porque a mí me gusta mucho el cine no soy nada más que amante del cine a Coco Blausten que seguramente hubiera hecho una muy linda nota contigo este en su programa Manivela así que bueno nada un homenaje y felicitaciones Francisco Paparella por este tres hermanos vayan a verla los que tengan posibilidades búsquenla todavía está en el Gomón y bueno donde podamos encontrar en el Bolsón en el Bolsón en el Bolsón también está y está en Comodoro Rivadavia en Comodoro Rivadavia también se está pasando porque bueno y en varias salas inca de todo el país está todavía la película en cartelé gracias Francisco felicitaciones un orgullo nacional y bueno y gracias por abrir esa puerta capaz que no pueden llegar a suceder coproducciones pronto con Rusia esperemos que se bueno se solucionen algunos problemas internos antes de pensar en esa situación pero sí o sea claramente colaborar con la historia del cine ruso sería genial ok muchísimas gracias paparella muchísimas gracias hasta la próxima gracias por estos minutos que nos diste desde México creo ¿no? desde México de la ciudad de México que está amaneciendo de una manera muy linda gracias paparella felicitaciones Silvana nos vamos hasta la próxima четверga chau chau